Quiero que seas sincera ¿Por qué no te das la oportunidad de decir, de reconocer que estás celosa? ¿Qué? Pues no ¿Entonces no te importará que no venga a dormir esta noche? Ah, solo que se te dé la gana Estás celosa ¿Sabes qué? Te puedes meter con medio San Carlos, pero en privado Sin afectarme ¿Me da permiso la señora? No necesitaste mi permiso para verte con esa mujer ¿O sí? No En realidad no necesito tu permiso Y como por lo visto te tienes sin cuidado lo que yo haga Bueno, hasta mañana ¿Estás seguro que oíste que mi papá quería divorciarse? Sí, le dijo a mi mamá que nunca la entendió Que ella no se preocupa por su familia Que ella no quería seguir a su lado ¿Y mi mamá qué le dijo? Ya te imaginarás Se puso como loca Y lo trató muy mal Y le dijo que se olvidara del divorcio A ver, ven acá papá Ven, ven chiquito Siéntate aquí Mira Mis papás están muy tensos y muy nerviosos por todo lo que me está pasando No le des tanta importancia a lo que dijeron Cuando la gente está enojada Dice cosas que ni siente, Jesús Eso espero No me gustaría que ellos se divorciaran Ya no pienses en eso, ¿sí? Y bueno, ya vete Porque si mi mamá se da cuenta de que no estás Te va a ir como en feria, papá Sí, ya me voy Te quiero mucho Y suécte, chiquita Usted ya la conoce, señora Posó para ella Quiero que la vea, es mi papá Isabela Agustín y yo ya la vimos, papá Muy guapa, Mayra Te ves hermosísima en esta foto ¿Cómo? ¿No le vas a decir nada, papá? Claro Que me casé con una mujer muy bella Sí Que se le ofrecí a quien sabe a cuántos tipos, ¿no? Es una mujer del espectáculo, René Una artista Que es muy diferente No puedo creer que digas eso, papá Mira, René Quiero que llevemos la fiesta en paz ¿Me entendiste? Mayra y yo estamos muy cansados Y nos vamos a descansar ¿Vamos, mi amor? Sí, sí, Luciano Buenas noches, muchachos Como acabamos de casarnos Tenemos que compartir Esta será nuestra recámara Sí, está bien No cabe duda que estás hermosa en esta foto Muy diferente a la mujer con la que me casé hace años Antes no te maquillabas Ni te esforzabas en verte bien No era mi estilo Pero lo cambiaste, ¿verdad? Habrás tenido muchos hombres que te cortejaban, ¿no? Sí Y un hombre que me explotó Me humilló Y destruyó la confianza en mí misma Pero ya ves Ahora he aprendido a quererme un poco ¡Micha, quererme a mí, a Micha! ¿Eso no has aprendido? Por favor No creo que me hayas olvidado Además, tú tienes que responderme como mujer Luciano Por tu amor Y por tus ojos Que son como son Por tu amor Por conquistarte Llegar a tu playa Es mi mujer Con derechos Pero también con obligaciones Luciano, ya no Nunca más Vas a ver si no Nada, vete a dormir Ay, Agustín Disculpa Es que tu papá y yo No nos ponemos de acuerdo De qué lado vamos a dormir ¿Y ese es todo el problema? Sí, ese es todo el problema Ahora vamos a ir, Agustín No 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 Métete a la cama No intentas porque grito con todas mis fuerzas Andale Grita Arriesgate Si no te importa Para el arte Para el arte Con el retorno de mis hijos me voy a dormir a la sala ¿Tenemos unas montañas con el rinque? Sí, sí, sí No, no, gracias Traemos el rojo Marco Marco, ¿qué sucede? No Nada sueña Es que A veces no sé qué pensar No No ¿Qué? ¿Qué? Marco Sí, sí, sí Lo siento No 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 ¿No fuiste capaz? ¿Marco? Llamaba buscando a Marco, pero ya me di cuenta que no está. No debe tardar entonces. No, no, no. Y como tu mujercita me dijo que no estabas en casa, pues decidí buscarte. ¿Si él no te dijo eso? Ajá. De hecho, pensé que se pondría furiosa por la llamada, pero... No. Al fin y al cabo, no le parece tan mala idea que estemos juntos. Ay, amor, no me niegues que te guste. Que disfrutas estar conmigo. Muchachos, ¿están desocupados? Sí, paso. Acompáñenme. A sus órdenes quiero llevarme a hacer nada. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho ¿Qué significa esto? Bueno, pensé que te gustaba la música romántica Pero no, bésame mucho Bueno, bueno, gracias muchachos, ni modo Gracias, ahí está la puerta, ya conocen el camino, ¿verdad? Eso Si tienes una mujer que te lo da todo, ¿por qué vienes a molestarme? Miranda no aprecia esta música como tú Ay, qué pena Porque quiero que te lleves tu música a otra parte Aunque todo San Carlos me vea llevándole serenata a Miranda Déjame dormir Déjame dormir ¿Sabes una cosa? Me encantas cuando te enojas Buenas noches Pienso pasar contigo el mayor tiempo posible Gracias, Lazaro Y lo primero que quiero hacer es darte un regalo Es una sorpresa Lazaro Este anillo te pertenece, Alejandra Y como la primera vez que te lo di Quiero preguntarte si aceptarías casarte conmigo ¿Casarnos? Sí Lazaro Tú y yo tuvimos una oportunidad, pero Pero desgraciadamente se fue No, Alejandra Todavía la tenemos Podemos recuperar el tiempo perdido Pero yo voy a estar aquí muchos años No, no, no Yo voy a sacarte ¿Qué no me tienes confianza? Claro que te tengo confianza Pero ya no somos jóvenes Sí lo somos Mientras hay amor se mantiene joven el corazón Por favor Alejandra, dime que sí No me queda otro remedio más que aceptar, ¿verdad? Así es Las cosas han cambiado mucho Mi papá se casó ¿Qué? Así me quedé yo también cuando me lo dijo ¿Pero con quién? Con Mayra Ya no entiendo nada, Agustín Ayer fue a un hermosillo y se casaron Mayra ya está viviendo en mi casa Pues no me lo esperaba Lo raro es que Mayra era bebé de Las Vegas René descubrió una revista donde venía su foto Y se la enseñó a mi papá Órale ¿Y qué dijo tu papá? Nada Que se veía muy guapa Y René no deja de decir que es una oportunista Una cualquiera Y la verdad yo me siento muy mal Mayra a mí me parece una buena mujer Mira, no es que la quiera de esposa de mi papá Pero tampoco me gusta que le falten el respeto Pues No sé ni qué decirte Porque todo eso está muy raro, Agustín Sí Bueno, pero ya No te quiero agobiar más con mis cosas ¿Qué te parece si vamos a ver al padre Ponciana Para arreglarlo en nuestra boda? Sí, vamos Mi bolsa Vamos Vamos ¿Por qué estás triste? Es que hoy que mis papás Se van a divorciar ¿Divorciar? ¿Qué es eso? Es cuando los papás Viven en casas diferentes Mis papás se fueron a vivir al cielo Pero iban juntos Marco Estoy aquí con Alejandro en el reclusorio Y acabamos de decidir que vamos a casarnos ¿Casarte tú, Lázaro? Sí Con la mujer de mi vida Ah, me da mucho gusto por los dos Queríamos que fueras el primero en saberlo Dime si no estoy loco A mi edad y estar pensando en la boda No, al contrario, Lázaro Te felicito Alejandra y yo queremos invitarlos A ti y al cielo Para que sean testigos de nuestra boda Claro, con mucho gusto Tú me dices cuándo y dónde Muchas felicidades, Lázaro Y dale un abrazo a Alejandra de mi parte ¿Eh? Adiós El matrimonio es algo muy serio, amigos No se trata de casarse por casarse Requiere madurez Y dudo mucho que ustedes la tengan Mi papá está de acuerdo, padre Punciano Sí Es la mamá de Marifela que no me quiere Ah, lo supongo Pero independientemente de eso Creo que deben recapacitar Nos casamos dentro de un mes, padre Si nos aparta la fecha Podemos casarnos por iglesia el mismo día Tengo todo ocupado, hijos Entonces esperaremos, padre Cielo Acabo de hablar con Lázaro ¿Cómo está? Muy bien Me dio una muy agradable noticia ¿Y cuál? Se casa con Alejandra La mujer que siempre ha amado Me alegro mucho por él Merece ser feliz Sí También Nos invitó a ser testigos de su boda ¿No piensas pedirle a Miranda Que te acompañe? Sería una ingratitud de tu parte, ¿no? No, Lázaro me pidió expresamente Que quiere que seas tú la testigo Bueno, en ese caso acepto con mucho gusto ¿Por qué no lo espera y se toma un café? Pues no será mucha molestia No, qué va Ya lo tengo hecho Siéntese Gracias Raquel Me voy a divorciar Por tu amor Y por tus ojos Que son como un sueño Por tu sonrisa Y tu paz Que acaricia Por tu amor Por conquistarte Llegar a tu playa Y que te entregues a mi... ¿Qué es un liceo? Y usted me lo pregunta Esa actitud de mi mujer hacia Marifé Tiene cada solución que... Bueno, no me cabe en la cabeza Es que... ¿Marifé los necesita a los dos? Hace mucho que Carlota Ya no esté en mi corazón En mis pensamientos hay otra persona Don Eliseo Bueno, perdón, perdón Prometí no volver a mencionar Lo que siento por usted Es preferible para todos Raquel No tengo como agradecer El apoyo que le ofrece a mi hija Qué pena que no sea usted la... ¿Qué tal un poco de azúcar? Sí, ¿verdad? Sí, bueno Llamo a la casa hogar Nuevo Amanecer Ay, señorita Mire, me dijeron que ahí aceptan muchachas embarazadas Y dispuestas a ceder a sus hijos en adopción ¿Ah, no? Oiga, ¿y sabe usted de alguna otra institución a la que yo pueda recurrir? Está bien Gracias, de todos modos ¿Está mi nieta en casa? Sí, sí En su habitación, doña Paz Marco Le ruego que evite encuentros con esa mujer Ah, doña Paz lo que... Estoy enterada de los últimos acontecimientos Y sé perfectamente lo que pasó entre usted y esa señora Doña Paz Le aseguro que Miranda no significa absolutamente nada para... Mire, no haga que pierda la fe en usted, Marco No vuelva a caer en ese tipo de arrebatos Y menos cuando ya no siente nada por ella Con que... Con permiso ¿Qué diferencia, no? De cabaretera A ama de casa René, ¿no quieres un poco de fruta? Mira, traje unas manzanas, son ricas A ti te gustan mucho ¿Cómo sabe que me gusta? Solo mi madre lo sabía, señora Sí, ella fue precisamente la que me lo dijo Entiendo Cómo usted y mi madre pudieron ser amigas Pues lo fuimos Y mi madre sabía lo que había entre usted y mi padre ¿Qué estás insinuando, René? Ay, no se haga, señora Usted y mi padre se gustaban Por eso aceptó casarse con él Seguro se entendían, ¿verdad? No Y no vuelvas a arrepentirme Sergio y Marcos son iguales, mamá Paz Dos canallas sinvergüenzas Hija, estás muy alterada Es que este hombre me enferma Bueno, por lo menos ya te provoca algo Coraje Eso es lo que me provoca A lo mejor lo que necesita es que tú... Bueno, ya me entiendes, ¿no? Llevar una vida normal Ese hombre nunca me va a volver a poner una mano encima Amiguitos A ver si tienes el sueño El sueño es que ellas brotan Con un paso de amor Por tu amor Con quizarte llega a ese cielo Por esos labios que quitan el sueño Ay, lo que no diera yo, no Pero el orgullo me gana Para besarte cuando te amo Y se me van las palabras Sin besarte, te extraño Y cuando te tengo enfrente El sol sale así de repente Y que cuando me miras Pensabas que yo doy mi vida Por tu amor Es increíble que ni los años, ni la distancia Hayan podido acabar con nuestro amor Este amor es para siempre, Paz Ay, Leoncio Si las cosas hubieran pasado de otra manera Pero no fue así Ahora tenemos que pensar en el tiempo que nos queda Paz Pronto terminaré mi trabajo aquí en San Carlos Y tengo que ir a cumplir otros compromisos ¿Eso quiere decir que te vas? Sí Pero Quiero que vengas conmigo No sé para qué te esmeras tanto Mis hijos ni siquiera notan tu presencia Quiero ayudar a Hilario Ah Buenos días Te vas a ver muy linda, Maricé Gracias Pero no sé por qué no he podido dormir ¿Serán los nervios? ¿Será que te remuerde la conciencia El casarte sin decirle a Agustín De quién es el hijo que esperas? No puedo, Anirio Si se lo digo, tal vez no se case conmigo Yo me arriesgaría, Maricé Si a Agustín no le importa saber ¿Para qué hacerlo sufrir Diciéndole que este hijo es de René? Por tu amor Y por tus ojos Que son como un sueño No puedo, Anirio 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 Gracias.